Esta mañana se ha celebrado en el barrio zaragozano de San José la primera San Silvestre infantil para niños de hasta 18 años. Medio centenar de niños y jóvenes disfrazados y maquillados han participado en esta carrera. Pues hombre, en este barrio se van haciendo varias carreras de atletismo a lo largo de todo el año y la misma organización de 10K y Zaragoza Deporte con Sergio del Barrero, pues pensamos en hacer una San Silvestre que es así un motivo de fiesta y con disfraces para menores de 18 años porque hay otras San Silvestres ya para mayores que hay en Zaragoza y bien. Por lo visto el público, bueno, la gente ha respondido. Este evento que une diversión y educación en el deporte ha sido planeado y organizado por la Asociación Cien Pies, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta Municipal de San José. La carrera ha dado el pistoletazo de salida a las 10 de la mañana con el grupo de los más pequeños. Muchos han sido los padres que en los 200 metros de recorrido han tenido que echarles una mano a los niños. Otras tres carreras más se han dado cita con participantes de hasta los 18 años. Muchos han sido los que se han acercado disfrazados hasta San José para disfrutar y correr en este evento lúdico a la vez que educativo. Y tras el esfuerzo viene la recompensa. Trofeos para los ganadores y bolsas con caramelos y accesorios deportivos para todos los participantes.